¡Esto va a ser buenísimo! ¡He estado esperando poder reírme por semanas! Ah, ¿Hola? ¿Hola? ¿Artista fetichista de gordas? ¿Quieres una comisión? ¡Sí! ¡Me gustaría una comisión de un cómic de pérdida de peso, por favor! ¿Qué? ¡Oye, escúchame bien! ¡Maldita hijo de perra! ¿Buscas problemas conmigo? ¡No te metas conmigo, maldito bastardo! ¡Déjame en paz! ¡Oh, vamos! ¡Tranquilízate, amiguito! Solo era un pequeño chiste, una broma pequeña que me gusta realizar. No era mi intención ofenderte, lo prometo. Oh, gracias a Dios. Pensé que eras de esos imbéciles que no se toman en serio mi arte. Bueno, ¿qué es lo que vas a querer? Bien, bien, bien. Me gustaría una imagen de una persona joven en sus días de escuela, comiendo de una enorme tina de helado. Muy bien, ¿puedo dibujar eso? ¡Inmediatamente en el siguiente panel, corriendo en una cinta de correr! ¡Oh, ¿qué es lo que vas a querer? ¡No eres maldito hijo de perra! ¡Ya fue suficiente! ¡Puedes estar corriendo! ¡No sé qué te hice! ¡Pero cuando se puse me voy a matarte! ¡Vente a la mierda! ¡Vente a la mierda! ¡Maldito hijo de perra! ¡Papá!